Muy contento por lo que está haciendo Alexis y en este torneo sudamericano que se comienza con la Copa Sudamericana y en el mismo polígono que es en Lima-Perú luego se continúa con lo que es una Copa del Mundo que se va a estar disputando ahora en estos días allá también en Lima-Perú pero su participación en los Juegos Sudamericanos con la Copa Sudamericana realmente ha sido excelente Alexis comenzó la competencia de estos Juegos en la prueba de 3 posiciones en 50 metros logrando en la prueba clasificatoria su récord de 589 puntos sobre 600 lo que es récord sudamericano para la disciplina y bueno, esto le valió también clasificar para lo que fue la final olímpica donde termina consiguiendo la medalla de plata en esa final, en esa disciplina después se continuó con la disciplina de 10 metros de rifle de aire en forma individual donde Alexis también termina siendo una muy buena competencia clasificatoria con un muy buen puntaje y quedando nuevamente en la final olímpica segundo detrás con medalla de plata segundo detrás de su compañero de equipo de Catamarca, Julián Gutiérrez así que bueno, un orgullo para el país también que el equipo argentino haya hecho el 1-2 en esa disciplina y luego se finalizó con lo que es de rifle de aire en la categoría mixta donde se tira por equipos y en este caso los dos equipos argentinos que se presentaron fueron el de Julián Gutiérrez haciendo pareja con Fernanda Russo y Alexis Everard con Salman Torena fue el otro equipo bueno, logrando clasificar los dos para la disputa del oro y la plata los dos equipos argentinos nuevamente siendo el 1-2 y en este caso, bueno quedándose con el oro Fernanda Russo y Julián Gutiérrez y Alexis y Salma en el segundo lugar con la medalla de plata así que bueno, la verdad que es sumamente contento por los puntajes que estuvo realizando en el caso particular de Alexis y el equipo argentino en general donde marcó una presencia importante que ya hace un tiempo que se viene reflejando en lo que es rifle como una disciplina que en este momento Argentina está dominando a nivel sudamericano así que bueno por ese lado la verdad que como institución y también como secretario de la Federación Argentina de Tiro estamos sumamente contentos con todo el desempeño del equipo argentino te había preguntado en privado y también está bueno que lo digas públicamente estamos todos por ahí no queremos meterle presión a Alexis por supuesto pero nos ilusionaría muchísimo que pueda clasificar a los próximos Juegos Olímpicos ¿cuándo se estaría definiendo eso? Bueno, esto es un camino que tiene que ver con su comienzo cuando fueron los Juegos Odezura hace un tiempo atrás donde ahí se logran las clasificaciones para lo que son los Juegos Panamericanos los Juegos Panamericanos se van a estar llevando a cabo en el mes de noviembre en Santiago de Chile ahí se van a disputar las plazas que se pueden llegar a asignar para los Juegos Olímpicos de París del próximo año y bueno, ese es un poco el objetivo y principal en el cual está enfocado el caso particular de Alexis para tratar de lograr nuevamente una plaza y poder estar en lo que sería su segundo Juego Olímpico y bueno, todo este nivel de competencias el sudamericano la Copa del Mundo que se va a disputar ahora en estos días también ya comenzó hoy con la prueba mixta también y en el mes de septiembre va a haber otra Copa del Mundo en Río de Janeiro que van a servir un poco de de plataforma y de trampolín para lo que va a ser y preparación para lo que va a ser ya te decía los Juegos Panamericanos en el mes de noviembre que es donde, bueno está todo enfocado para lograr la plaza eso es un poco el objetivo principal de todo esto a priori hay posibilidades además Alexis vemos que está teniendo muy buenos resultados y todos estos resultados a nivel internacional también me imagino que suman no, no, seguro seguro Alexis ha ido creciendo en las dos disciplinas porque él va a competir en las dos disciplinas si bien en los Juegos Panamericanos el nivel es muchísimo más alto porque en los Panamericanos no solo participan los Juegos los equipos sudamericanos sino están participando Estados Unidos México, Canadá equipos de Centroamérica también lo que el nivel hace que, bueno sea muy alto a la hora de conseguir una plaza la ventaja que tenemos por ese lado también es que por ahí los mejores tiradores de Estados Unidos o alguno de México son deportistas que ya han conseguido su plaza en algún torneo internacional de Europa entonces por ahí si ese mismo tirador está por encima de Alexis continúa el que está debajo entonces de esa manera logra puede lograr la clasificación más allá de que pueda ganar la prueba también, ¿no? pero esa es una de las situaciones que se pueden dar pero ya te digo el nivel es mucho más alto de lo que es un torneo sudamericano en sí propiamente dicho por el nivel de competencia que tiene obviamente Estados Unidos México en estos momentos tiene muy buenos tiradores lo mismo que Canadá también así que pero bueno está preparado para lograr cosas importantes Alexis así que yo creo que va a estar a la altura de la circunstancia como siempre lo ha hecho ¿no?